Oigan, pues nada, que Diego Luna y Michelle Peña presentaron la serie Narcos México. O sea, no la Narcos que está. Este es Narcos México, mira. Ándale, pero él está feliz ahí, ¿no, Diego? Oye, pues es que le está yendo súper bien. Mira, aquí está con Jazz Pick, con el Cochiloco. Qué buen actor es el Cochiloco. Todos, ves el cartelazo, güey. Pero es la continuación de la serie Narcos y en esta temporada ya más bien narra la historia de cómo empezó todo en México. ¿Ten ocho huertas? Sí. ¿Cómo han cambiado todos? ¿O no? No, pero la verdad están... Yo creo que todos están como muy crecidos como actores. Como que han hecho tantas cosas por todas partes que... Fíjate, donde están ellos parados es un mural que está dedicado a la serie y nos estaban platicando que está en la colonia San Miguel Chapultepec. Y entonces hicieron este mural, Narcos México, ¿por qué no vamos todos ahí? Pues vamos y hacemos ahí la pichur. Y ahí está todo el elenco, mira. Y tanto que han criticado a Diego por hacer Narcos, pero él está feliz porque dice que él es actor. Pues es lo que lo pongan a hacer. Pues yo ya vi el promo de esta temporada y la verdad se ve muy buena. Y le sale muy bien. Ahora, es actor, pero como actor también tú decides qué personajes y qué personajes no. Sí, pero él como que no es de esta clase de actores que dijo, no, como tengo niños, ya no puedo hacer todo porque... Como Mauricio, que no quiso seguir haciendo... Como que no revuelve esas cuestiones. Esa persona que hacía. Exacto. Eso me gusta de Diego, pues sí tiene unos hijitos y los hijitos lo vieron feliz en Star Wars, pero también lo ven acá en Narcos, o no lo verán supongo, pero sabrán. Y no pasa nada, ¿no? Es actor, su papá. Es actor, exacto. Mira, ahí está Zoraida. Zoraida Gómez. Muy bien.